Vale. Pues, ¿estás ya grabando? Sí. Pues, lo primero es decir antes de empezar la charla, que bienvenidos a Mobile Development. Sí, no me estoy equivocando, no es Summer in Madrid. Hemos cambiado el nombre, esta es la primera charla con el nuevo nombre. Los motivos son los que comentábamos antes de empezar la grabación. Pues, que se mueven muchas cosillas por el mundo del desarrollo móvil. No solo Summer in y Maui, sino que están apareciendo nuevos frameworks que están chulillos, que nos está gustando ver y de los que queríamos hablar. Como, por ejemplo, la charla de Capacitor. No tiene nada que ver con Punto.net, pero queríamos abrir ese abanico para hablar de más cosas y también para llegar a más gente. No llegar solamente a gente que desarrolla con Punto.net y con Maui, sino llegar, pues, a otro tipo de gente y generar sinergias. Porque igual hoy estamos en Punto.net y mañana estamos en Flutter y si hacemos una buena comunidad, pues, podemos colaborar unos con otros y que las curvas de aprendizaje sean más sencillas y que lo que vayamos descubriendo, pues, lo podamos compartir. Y al hilo de compartir, os anuncio la otra novedad que viene de la mano del nombre, que es que hemos creado un grupo de Discord. Os dejaré ahora el enlace en el chat. Y en ese grupo tenemos un canal general en el que se puede hablar un poco de todo. Tenemos otro no relacionado para temas off-topic. Y luego veréis que hay un canal por cada framework que se nos ha ocurrido y de los que queremos dar cabida en esta comunidad. Si se nos ha olvidado alguno, pues, lo ponéis ahí en el chat de general y creamos un canal. Creo que ahora mismo, lo voy a mirar, tenemos iOS nativo, Android nativo, Maui, Flutter, Riad, Avalonia y no sé si se me olvida alguno. A ver, lo estoy mirando. No, creo que lo dijiste todos. Y nada, si le gusta a la gente, pues, creamos uno de capacito Ionic también. Con Sunmarine y Maui lo hemos separado, están dos. Tenemos uno que es Otros, por si se nos ha olvidado alguno, pues, puede ir ahí. Y lo que os digo, si alguien quiere que creemos algún otro, pues, se puede creer. Incluso uno que sea Badgame. El de Kotlin, el de Kotlin, pero está en Beta. ¿El de Kotlin está en...? Pero, en Beta. Ah, ¿el de Kotlin multiplataforma? Sí. No recuerdo las siglas, pero, bueno, sí, se puede añadir, se podría añadir. Os voy a pasar ahora el enlace mientras inicia la charla. Bueno, ahora lo copio que es que lo tengo aquí en el móvil. Ahora lo pongo, que no quiero entretenerme más. Y ya con esto, que son las novedades, pues, esta sería la primera charla de Mobile Development, que la va a dar el Briner, que fue el fundador de Sunmarine Madrid. Así que inaugura ahora también Mobile Development, que es también abanderado. Sigue siendo organizador, que es una mano Sema y yo. Sema no sé si ha podido entrar al final, pero, bueno, tenía algún temilla por ahí. Y estamos los tres ahí, entre bastidores, gestionando todo. También tenemos cuenta de Twitter, por si nos queréis seguir. Intento poner noticias que pueden ser de utilidad para la comunidad. La cuenta de Twitter no la hemos cambiado. Sigue siendo arrobasamarine-madrid, creo recordar. Por no perder los seguidores que teníamos y tal, le hemos cambiado el icono y eso. Pero, bueno, el nombre lo mantenemos. Y nada más, en relación a la charla de hoy, como os decía, lo va a dar el Briner y nos va a hablar un poco de Capacitor. Y, bueno, lo que nos va a explicar es cómo transformar nuestra web en una app. Y yo, la verdad, que no sé mucho más. Así que te dejo en los mandos a ti y cuéntanos, porque yo vengo aquí a aprender como el demás. Pues, muchas gracias, Jorge. A ver, vale, sí, la charla en principio es de Capacitor, pero vamos a meter un montón de otras capas. Y hablaremos un poco también de Ionic, hablaremos un poco de iOS, de Android, cómo crear plugins, cómo hacer que tener el todo, ¿no? Que el todo en este mundo sería aplicación web, PWA si queremos, una aplicación de iOS, una de Android. Y ahí empezamos. Hola. Vale. Para empezar, ¿qué es Capacitor? Capacitor, de cierta forma, es algo bastante simple. Es el mensajeero, es el que envía y recibe la información de la parte de front-end al dispositivo mobile. De cierta forma, lo que vamos a tener es con Capacitor, vamos a definir los métodos en la parte nativa, y de cierta forma vamos a tener una especie de interfaz que va a conectar con la parte del front, la parte HTML, JavaScript, ¿no? Y, básicamente, lo que vamos a poder hacer es tener esta comunicación. Imagínate, si quiero mostrar una alerta nativa, pues puedo crear un plugin de Capacitor, o hasta mismo instalarlo los plugins que ya hay. Y, en la parte de JavaScript, básicamente, yo pongo, utilizo mi plugin, pongo diálogo. Quiero mostrar un diálogo con este mensaje. Pongo en mi interfaz de JavaScript, pues eso se comunica con la parte nativa. Y, en la parte nativa, pues, ahí la implementación de Android y de iOS es completamente normal. En plan, no hay nada raro. Bueno, esta parte de la lo veremos un poco más adelante. Así que, nada, Capacitor iOS, en principio, se configura, se administra con Xcode y CocoaPod. En plan, es algo bastante estándar, ¿no? No es nada, no se ha inventado nada, ninguna otra capa, ni nada raro. Y, en la parte de Android, pues, podemos configurarlo y usarlo con Android Studio. Bueno, no hemos comentado al principio. Qualquer duda, no sé qué, me puedes interrumpir en cualquier momento y preguntar, ¿vale? Así que, nada, aquí, por ejemplo, podemos ver las distintas capas que vamos a tener, ¿no? La primera capa la vamos a tener de Ionic, y luego aquí podemos tener nuestra capa de Front, ¿no? Y, además, vamos a poder meter Angular, React, Bio, lo que queramos. Luego, nuestra parte de Capacitor y las plataformas, ¿no? Así que, nada, para empezar, pues, vamos con la demo. Y la mejor forma de enseñar... Sí, 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 no hay que dejar la demo para el final. No, bueno, en realidad, lo que vamos hacer es crear una aplicación nueva. Así que, nada, lo que voy a hacer aquí es... Voy a... Aquí tenemos una serie de comandos, ¿no? Bueno, os comentaré primero. Como esto está compuesto por varias capas, voy a enseñar la primera capa, de cierta forma, y luego os enseñaré otra forma de criarlo, ¿no? Pero yo creo que esta parte es importante para entendelo. ¿Qué es Capacitor y dónde podemos llegar con Capacitor? Así que lo primero que voy a hacer es crear una aplicación desde cero. Así que lo único que tengo que hacer es poner... NPM en la consola, ¿no? Y en Capacitor igual a App. Y con esto, básicamente, lo que me va a preguntar, o nombre de la aplicación, vamos a llamarlo... Soy muy malo con los nombres, vamos a poner demo. Me pregunto en el director, voy a poner que va a ser... El director va a ser demo, una referencia, mi dominio demo, por ejemplo. Y nada, el proyecto ya está creado, ahora tenemos que hacer un npm install para instalar las dependencias. Mientras tanto, voy a... Voy a abrir este proyecto aquí y vamos a ver qué se ha creado por debajo, ¿no? Vamos... Vale, por ahora hay muy poquitas las cosas. Vamos, está instalando. Voy a abrir la consola. Vale. Vale, ahora mismo lo único que tengo es la parte web. Así que vamos a hacer un npm start para poder arrancá-lo, ¿no? Espera. Ah. Entro en la carpeta y hago un... Instalo las dependencias que hay. Que, básicamente, son las dependencias que están en el activo pacate. Vale. Dependiendo de los llanadores y tal, pues, este proceso puede detrás de un pelín. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? De momento no hay dudas. Como siempre decimos, si alguien tiene alguna duda, que se... Que abra el micro y la pregunte. O si no puede hablar o le da vergüenza, que lo escriba por el chat. Que yo lo tengo abierto. Y voy trasladando todas las preguntas. De momento no hay nada. Vale. Vale. Bueno, voy arrancar la aplicación, no, la aplicación de demo. Que, en principio, me ha arrancado un este porto de aquí. Voy a copiarlo y pego en la veda de cualquier... Vale. Vale, en principio, me creó esta pantalla de aquí. Basicamente, a HTML, ¿no? Me creó algo con tema de la cámara. Vamos a sacar foto y tal. Vale. 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 Hasta aquí es toda parte web. Si miramos aquí, pues tenemos un proyecto normalito. Con la pantalla de índex. Con el archivo manifiesto para el tema de la PWA, nuestros filtros de Javascript. Hasta aquí es todo normal. Vale. Ah, vamos a mirar como funciona un poco el tema del plugin. Aquí, por ejemplo, tenemos dos plugins en este proyecto que se ha creado de forma predeterminada. El splash screen y de cámara. Y si nos fijamos... Y si nos fijamos... Déjame mirarlo donde está. Para un poquito esto, vamos agregar los proyectos de Android y de iOS. Así que voy a copiar este comando de aquí. Que, básicamente, lo que hace es instalar... Va a crear los dos proyectos de Android y... Bueno, va a instalar las dependencias de capacito de Android y de iOS. Y una vez que yo tenga estos dos, lo que puedo hacer es agregar la plataforma en sí. Que sería este de aquí. Que sería el primer capacito Android y luego iOS. Y ahora les enseño qué ha hecho. Vale. Volvemos a nuestro proyecto. Vamos esperar agarrar aquí. Lo que no me ha creado son los proyectos. Vale. Vale, está cansando un poco. Vale, ahora. Ahora me salió la carpeta de Android. No sé qué ha pasado antes. Y ahí yo entiendo que va a ser lo mismo, pero creo que es todo majúscula. Y ahí. Y ahí, minúscula. Y ahí, no basta. Vale. Vale, ahora sí que tengo mi carpeta de iOS. Vale, con esto, ahora sí que ya tenemos una aplicación nativa, con los plugues que hemos instalado hasta ahora mismo, ¿no? Que básicamente es del splash y de la cámara. Ahora lo que voy a hacer es un npxsync. Esto lo que hace, va a ser... Vale. Antes de esto tengo que hacer un billy. Vale. Vale, ahora sí. Vale, aquí, cuando usamos el npxsync, básicamente lo que hace es sincronizar el gralier y meterla, instalar el tema, el podistal, y además copia los archivos. Que artigo copia, capacitó en estos sentidos muy simples. Cuando compilamos, genera una carpeta de distribución, ¿no? Esta carpeta de distribución, lo podemos verlo aquí en el filtro de configuración del capacito. Que aquí indica el directorio donde está el filtro compilado. Y básicamente es esto, que es lo que es la aplicación en sí, ¿no? Si yo ahora hago Open iOS... Voy a poner aquí el iPhone 8. Vale, aquí, el tema de los plugins que tenemos instalados. Espero que siempre me leo aquí con las carpetas. El tema de la cámara. Aquí ya podemos ver los códigos que hay por debajo. Por ejemplo, si nos fijamos, pues no hay nada raro, ¿no? Vale, lo que voy a hacer ahora es recortar lo que hemos creado hasta ahora. Esperando, compilando. Y aquí obtenemos lo mismo que tenemos en la parte web, ¿no? Que al final ha compilado y todo el contenido, lo que hay hecho exponiéndolo aquí. Y nada, aquí ya... Bueno, ya... Bueno, en el simulador creo que la cámara no funciona. Pero bueno, en principio, esta es la versión hasta aquí lo que es la parte de capacito como tal. Puro y duro, ¿no? Ahora vamos a mirar un poco... Como meter capacito en un proyecto ya creado, por ejemplo, recorrido un proyecto... A ver si lo encuentro aquí. GitHub... Creo que he buscado... Angular... Tetris. Yo, básicamente, recorrí este código de aquí, que es una aplicación ya creada, de un Tetris, en Angular. Y, básicamente, ¿qué es? Yo voy a enseñarlo aquí como instalar las dependencias de Tarnamontio, pues yo voy a enseñar directamente desde el código. Básicamente, lo que hice fue. Hice un... Criei el fichero de configuración de capacito, que existe aquí, ¿no? Indiquei dónde está el... Dónde está el fichero ejecutable. Instalei las dependencias de... A ver si lo encuentro. Instalei las dependencias de... Bueno, de capacito. Instalei las otras dependencias de iOS, del core, de capacito y de Android. Y, nada, el siguiente paso que hice fue lo mismo que hemos hecho antes. Aquí voy a hacer un... Open iOS. Un segundo. A ver si lo encuentro. Y, básicamente, sin hacer nada, sin hacer, básicamente, nada, solamente configurando el fichero de configuración, instalando las dependencias de capacito, he logrado traer el juego para aquí. Y es completamente funcional. Y el juego no está... Para nada tenía capacito. Yo aquí tengo dos dudas, dos preguntas. Ah, pues, claro. La primera es, en la otra aplicación, no sé si la puedes abrir, la que te lanza Capacitor, que la tienes que tener por ahí. Sí, no, no, lánzala si quieres desde el simulador, no hace falta que la lances en depuración, que la habrá dejado por ahí, por ahí es más rápido. Ah, bueno. Pero la duda es, he visto que hay unos links y he pensado, si pinchas los links en una web, te abre el navegador, te lo gestiona todo dentro de la aplicación, o puedes decidir tú qué links te abre la aplicación y qué links quieres que levante el navegador. Por eso, por ejemplo, una de las cosas muy comunes son los logins de Azure y todo esto que abre una página fuera, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo hago clic, lo más probable va fuera. Pero ¿qué yo puedo hacer? Bueno, por más que haya un mjh de esta parte, yo estoy dentro de una aplicación de iOS y de Android que tengo el control completo. No tengo ninguna limitación que puedo hacerlo, pues, desde poner un link directo, pues, yo puedo poner, por ejemplo, que desde llamar el atref directamente, pues, que llame una función. Y esta función, por ejemplo, que abre un webview, que abre una modal, y que mostre dentro. Y aquí, con tu x, descerralo, lo mismo que hacemos en nativo, básicamente. Vale, vale. Pero si de forma predeterminada tenemos un enlace, pues, va fuera, que es el comportamiento normal. Si no, entiendo que, bueno, estoy pensando en Xamarin, pero claro, Xamarin, tampoco puedes poner un hrf como tal. En Xamarin lo que puedes hacer es, claro, tú con el webview, puedes decidir en la navegación, si quieres abrir un webview con el, llamando a la función de Xamarin Essential, que creo que es el try.open, que le pasa a la url, o puedes decidir cargarla en el webview. Claro. Xamarin, tú la o cargas y todo te lo va a ir abriendo en el webview, a no ser que tú decidas lo contrario. Lo puedes controlar con el Navigating y el, con el Navigate sería tarde, pero con el evento Navigating sí lo puedes hacer. Claro. Aquí, de cierta forma, tú tienes este control también. Tú puedes, en plan, si tú abres un webview y luego todo lo que se navegue dentro, va a ser dentro del webview. Vale, vale. Así que no, por ahí no hay problemas. La otra pregunta creo que la voy a dejar mejor para el final, que va a venir más a salir. Deja un poco el cebo ahí. Vale. No sé si ellos quedaron un poco claro la capacidad que tiene, capacidad de generar una app. Por eso decía que transformando una aplicación web en una app, de cierta forma, fíjate, el trabajo que yo he tenido es mínimo. Descarguei y menos de, bueno, este es un proyecto grande y tiene muchas dependencias. No, vamos a decir que tardé un minuto con las dependencias, más un par de minutos, dos con, instalando el capacito y configurando, pues en tres minutos, teniendo en cuenta que arranqué el simulador de IOS, ya tenía la aplicación funcionando. Tal cual, me funcionó todo, no tuve ningún problema. Y, vale, seguimos. Vale. Vale. ¿Cuál es la parte mala de capacito? Es un webview. Y nadie quiere un webview. Así que nada. Vamos a buscar formas de... De ganar el usuario para que no sepa que está en un webview. Que esto... Y ahí entra Ionic. ¿Qué es Ionic? Ionic es... De forma resumida, es un bootstrap. Es un bootstrap que contiene un montón de elementos, un montón de componentes, que tú puedes elegir cuál quieres usarlo. Todos los componentes normales de una aplicación, como el menú de navegación, el modal, el cargando... Bueno, todos los controles típicos, ¿no? Pues Ionic lo tiene. Y tiene, de cierta forma... Bueno, las interacciones, los restos, las innovaciones. Y tiene una movida que es curiosa. Que es el tema de... Bueno, todos los componentes son responsivos y se adaptan a la plataforma. ¿Cómo lo hacen? Pues básicamente, Ionic, cuando arranca, pregunta... ¿Yo estoy en IOS? Sí. Pues entonces pone una clase arriba de todo que se llama IOS. De forma que todos los componentes que están debajo, pues... Como tiene esa clase arriba, pues hereda los estilos y intenta simular el comportamiento como si fuera una aplicación de IOS. Aquí, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el pique. El data pique en IOS es muy clásico, ¿no? En plan... Es un componente que tú vas girando y tal. Bueno, este, básicamente, ¿no? No tiene nada que ver con el componente de Android, que es un poco distinto, ¿no? Y lo que te da Ionic en ese sentido es esto. Componentes que, de cierta forma, hace que el usuario se sienta como si estuviera en una aplicación nativa. Eso está muy bien. Una pregunta. ¿Eso en Flutter existe? De que se adapte, que sepa que estás en IOS. Y adapte la experiencia, o sea, el IWI a IOS. O si está en Android. Ya sé que es otro tema, ¿eh? Pero me ha gustado mucho esto de... Está bien que pregunta. A ver, yo, de Flutter, yo tengo un poquito, muy poquito de teoría solo. No me he puesto ahí. Yo lo que he leído, ¿no? Tení componentes que tú puedes customizar. Puedes dejarlo con el visual de IOS, ¿no? Jorge. Sí, sí, exacto. Tú puedes decidir si quieres que se vea todo en Material, todo en Cupertino, o que, en función de la plataforma, pues, mostrarlo con un estilo más parecido al propio de la plataforma. Sí, sí, lo puedes hacer. Al final, por lo que estás contando, es lo mismo. Pero en vez de una web, en Flutter lo que tienes es un canvas de esquía. Es un canvas en el que pintas, en vez de renderizar HTML, pues, renderizas esquía. Y luego tienes un mecanismo para que ciertos controles, pues, tengan aspecto nativo. Y, bueno, llegado a este punto, vamos mirar los componentes de Ionic para entender un poquito como funciona. Por ejemplo, y aquí está guay, porque la documentación es relativamente buena de Ionic. Y, como comenteé para vosotros, es un bootstrap. Pues, si hacemos clic aquí, por ejemplo, podemos ver el código en Angular. ¿Dónde sale el código? Ah, sale aquí abajo. Dependiendo de lo que dijimos, va cambiando aquí, supongo. Y aquí podemos ver, podemos decir que queremos ver en formato IOS, ¿no? Para ver cómo se ve el componente, o material design. Este, por ejemplo, que es un Action. Si lo hacemos de IOS, pues, fíjate, de cierta forma, yo creo que simula bastante bien, ¿no? Y si lo hacemos el de Android, el comportamiento es bastante distinto. Por eso, yo comenteé que había que meter muchísimas capas, ¿no? Porque la capa de Ionic, lo que te da, es la parte de ganar el usuario. Si tú lo haces bien, en plan, el usuario, es muy probable que el usuario no se entere, que es una aplicación con WebView. Y aquí, pues, tenemos varios, por ejemplo, los alertas también se diferencian mucho, ¿no? El de IOS es muy IOS, ¿no? El de Android es más parecido con la de Windows, ¿no? De forma como esto, como capacito, la web, puedes crear aplicaciones para los tres, ¿no? Cuando creamos en Web, pila por defecto el tema Material Design, que tiene sentido, ¿no? No tiene mucho sentido poner la web como IOS, ¿no? Y nada, aquí tenemos un montón de componentes que, nada, listo para utilizarlos. Copiando y ya está. Una pregunta, entonces, ¿no puedes, solo con Ionic, necesitas capacito para hacer el, digamos, el paso a móvil? O necesitas capacito, o con Ionic, o sea, no entiendo, Ionic, yo entendía que ya era suficiente para hacer eso. A ver, Ionic es una empresa que compone varios productos. Capacito es de Ionic. Y Stencil, que también es de Ionic. No sé si conoces Stencil, que básicamente te permite generar web componentes y luego utilizarlo como son estándar, pues por eso utilizarlo dentro de React, dentro de Angular, dentro de otros proyectos, ¿no? Bueno, a compilarlo, ¿no? Tú para Ionic te mandas el diseño para que tenga un aspecto nativo y con capacito lo que haces es compilar todo eso para una aplicación móvil. Claro, en plan, cuando tú crees un proyecto de Ionic, que lo haremos en los próximos pasos, tú puedes elegirlo, si quieres un proyecto de Córdoba o un proyecto de capacito, pero Ionic en sí no es nada, no es nadie. Por eso os digo bastante claro, Ionic es un bootstrap. ¿Qué haces tú con bootstrap? Pues te genera una página HTML sin nada. Y Córdoba sigue existiendo, no sabía yo qué es, o lo sigue usando la gente. Sigue, bueno, cada vez menos, ¿no? Pero sigue existiendo. Y además, si tú crees un proyecto de capacito, imagínate, tiene un plugin que no hay encapacito, pues puedes meter un plugin de Córdoba que lo traga. Vale, vale, vale. La diferencia principal, que en plan, un capacito para trabajar en la parte nativa es mucho natural, ¿no? Un plugin de Córdoba es raro. Y la ventaja de capacito, que está pensado para, bueno, creo que Córdoba también, está pensado para web también, ¿no? Así que muchos de los plugins, por ejemplo, el de la cámara, pues, tienen soporte para web, las notificaciones, puxas, honesto. Bueno, creo que el oficial no tiene, pero bueno, tú puedes crear el soporte para web sin ningún problema. Cuando tú creas el plugin, que veremos más adelante, que nos da tiempo, básicamente tú tienes la opción, tienes la opción de crearlo para iOS, Android y web. Lo que sí ha desaparecido, que no lo veo por ningún lado, es Windows. Pero bueno, tú siempre puedes generar una PWA y dentro de este PWA, tú puedes transformarlo para Windows, ¿no? Pero bueno, esto ya es otra historia. Vale, seguimos. No hay más dudas, ¿no? No hay más dudas, ¿no? Vale. La Ionic, cuando tú crees un proyecto de Ionic, te deja de rir, que si quieres utilizarlo Angular, React, Build o Havascript. Así que lo que haremos nosotros ahora mismo es crear un proyecto. Entonces, en este caso, son estos dos comandos, ¿no? Tenemos que hacer un NPM install, bueno, de los comandos de Ionic, ¿no? Para tenerlo. Y déjame copiar la otra parte. Esto de aquí. Bueno, voy a salir de esta carpeta. Voy a pegar esto de aquí y yo les explico ahora. Vamos a ver. 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 Vale, básicamente, empezar un proyecto, ¿no? Podríamos poner el nombre que queremos. Podríamos poner el demo. ¿Qué tipo quiero crear? Pues, tipo React. Quiero que se crea con capacito. Este último creo que da igual. Aquí, bueno, me va a preguntar igual. ¿Con qué quiero crearlo? Pues, voy a ponerlo React, por ejemplo. Buah, qué mala suerte. Espera, tengo que actualizarme esto. Esto de así, digamos, improbable es un problema. Así es más real todavía. Son problemas con los que no vamos a encontrar cuando hagamos algo de esto. Bueno, la barrita avanza más o menos deprisa. Sí. Y los maquis suelen ir mejor. Tienen que serán por el disco, que hay más valores, ¿no? Sí, dependerá de la máquina en general. Bueno, ahora probamos. Ahora no debería poner mis pregas. Vamos a poner aquí React. Ah, la pónica ya existe. Bueno, pues. A ver si no... No lo copio, pues, ya acaso. No está dando... No. Voy a pegarla. Se resisten. A ver si postumaba. Antes del type Ah, vale Aquí, ¿no? Ya no sé si el type irá Parece que no hay espacios Vale, ahora parece que Vale, me deja elegir Qué tipo de aplicación vamos a crear Pues vamos a elegir Bueno, normal Vamos a crear un proyecto nuevo Esta, pero vamos a crear Bueno, una lista Una lista siempre que era bien A ver si va rápido o no Vale, ahí Aquí está un montón de dependencias Y tarda un pelín Si tenéis dudas es un buen momento Para lanzar estos comandos Como ese de Ionic Tienes que Descargarte algo a tu máquina Hacer alguna instalación Ah, buena pregunta Tienes que descargar El SDK Y dejarlo por ahí En la carpeta de Velo O menos donde sea Y ya puedes empezar Bueno, lo tienes que meter al PAS también Y ya te reconoce los comandos de Flutter Imagino que en Ionic es igual Que te veas ahí lanzar El Ionic Start Sí, en principio Tenemos que tener Node.js Luego, si queremos Android.js Tenemos los entornos de normal Xcode y Android Studio Configurados Y por último El comando que hemos visto antes Que existe aquí Bueno Déjame dar unos control C aquí Que lá es leal Este de aquí El NPM Start A nivel global De Ionic Y luego Y luego Y con capacidad De algo parecido Ok Está sufriendo Bueno Bueno Mientras tanto Voy a cerrar esta carpeta Y voy a abrir la otra De forma predeterminada No me agrega Ningún Ningún proyecto Ni de Android Y de iOS Solo está el proyecto de web Y aquí Este proyecto Como tal Ya se creó Con Con TypeScript Mejor Nosotros Nos gusta un poco El tema De Microsoft Orientación Objeto Pues Yo creo que está guay Que más Ya tenemos Un ServiWorks También Que creo que Solo hay que cambiar Una cosita Para que funcione Esto básicamente Esto sirve Para las PWA Que básicamente Lo que hace Es Te permite Unir Con el futuro Este manifesto De aquí Criar una Una PWA Que básicamente Es una Esas aplicaciones Estas que se puede Instalar En el navegador Que básicamente Te genera Un icono De aplicación Y Cuando tú accedes Pues básicamente Se descarga todo Toda la aplicación De cierta forma Queda guardada En tu equipo Y Y Y Y Y Y Y Y Funcionando de forma Offline Por esto Basicamente Esto es De una especie De proxy Que Catia todo Vale Vamos ver Se ha terminado Bueno Aquí sigue Vale Vamos a mirar Un poco A ver Si tengo El otro Proyecto Abierto Bueno Como ya hemos visto La parte de Android De iOS Vamos abrir Proyecto De Android Para abrir Proyecto Una vez Que estamos Exponiendo Open Android Open iOS Y ya te abre Xcode O Android O Android O Android Studio Ya con El proyecto Listo Para Dar Play Sin abrir Esos No puedes Depurar En Android Y en Un iOS Como por ejemplo Hace Samarino Hace Flutter Que tú puedes Depurar Sin necesidad De Android Xcode O Android Y Tengo En Como se nota Que tú eres De Mobile Tengo En Aconte Que tú Estás Na Web Para Debuguear Que mejor Que la Web Tú haces Aquí Un MPM Start Y Debuguea Todo Que tú quieras Si tú No Tienes Plugins Al Final Si la Quieres Probar En Un Dispositivo Móvil Lo Puedes Hacer En Un Móvil Si 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 Lo Puedes Hacer Pero Tienes Te Explico Formas Vale A ver Con Cuál Empezamos Vamos Empezar Con La Parte De IOS Por E Dejame Arrancar Si Yo Voy En Safari Desarrollo Hay Muchas Formas De Debugue Esta Es Una Si Voy Aquí Pues En Principio Tengo A La Consola Voy Actualizar Todo Tendría Hacerlo Si No Quieres Levantarte Otro ID Más Que nada Porque Android Studio Es que Consume Bastante Y Xcode Tampoco Se Queda Muy Atrás Si Si Quieres Solamente Tener El Visual Studio Code Que es Ligerito Te lo Levantas Al Navegador Y Ya Le Dices Que Es Un iPhone O Que Es Android Si Si De Si Como Siempre Que No Hay Comunicación Nativa Tú Puedes Probar Todo Por La Web Ahora Mismo Estamos Debuggeando El Navegador De iOS Fíjate Ha Llamado El Plugin Nativo Splash Screen Nada Y Por Aquí Podemos Ver Código Fuente Podemos Jugar Un Poco El HTML Si Hay Comunicación Nativa Tienes Que Lanzarlo Desde X Home Cuando Reyes Tú Puedes Ponerlo Aquí Por ejemplo Estamos Utilizando Capacito En plan Tú Puedes Poner Lo que es La parte Nativa Como tal En plan Déjame Aquí Abrir Por 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 Delegate Tú Puedes Poner Punto Puedes Debuggearlo De Forma Normal La Parte Nativa Y Los Plugins Que Tú Crees Puedes Poner Puntos De Ruptura Sin Ningún Problema Para Depurar La Parte Web Que Tienes Escrita En Visual Estudio Tienes Que Conectarte Safari Al Dispositivo Móvil Lo Más Simple Es Arrancar La Aplicación Vamos Arrancar Este Por E Por E Arrancas Y Te Puedes Poner Un Punto De Interrupción Aquí Y Eso Se Va A Parar Claro Como Es Web Que Realmente Estamos Quitando Alguna Cositas Todo Lo Demais Es Una Página Web Y Ahí Pues Debuggeamos De Forma Normal Mira Voy Entra Aquí Mira Yo Hago Clic Aquí Especionar Voy A la Consola Y Aquí Puedo Especionar Todo Lo Que Quiero Vamos Mirar Un Poco Aquí El Tema De Los Estilos Yo Me Quiero Poner Un Punto De Parado Ahí A La De A Si Puedes Hacer Una Parte De Aplicaciones Espera Lo Tienes Que Hacer Desde Aquí Desde Navegador Si Puedes Puedes Poner Punto De Vale Vale Esa Esa Duda Si Quieres Probar La Aplicación Completa Siendo Exquisito En Un Dispositivo Físico De IOS Te Tienes Que Conectar Safari Al Navegador De Tu Móvil IOS Eso Se Puede Hacer Si Si Tienes Hacer Su Tiene Una Opción Por Ahí Para Depurar Un Web Que Hay En Un Móvil Simplemente Por Saber Cómo Se Depura Esto Claro Tengo En Casi Toda La Lógica De Negocio Va Estar En La Parte Del Front De Certa Forma Va Mucho Más Fluido Porque Tú Aplicas Cambios En Caliente Y Puedes Velo Si Yo Voy Aquí En Proyecto De Angular Si 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 Eso Propio De La Web Tú Vas Cambiando Cosas Y Se Va Reflejando Ahí Si Si Para Estar Super Bien Si Ya Me Refería Más A No Que Sabe Un Error Que Pasa Solo En Un iPhone XS Vale Lo Tienes Que Probar Lanzarlo En Un Móvil En Un iPhone XS Y Para Depurar Pues Yo Lo Que Algo En Un De De View Me He Tenido Que Hacer Cosas De Estas De Conectarte Safari Al Web Para Ir Trazando Pero Son Dos Cosas Distintas Aquí Tenemos Que Separarlo Los Fallos De Web Y Los Fallos Nativos Pero Igual No Sabes Por Donde Te Vienes De Primeras Si Pero Es Simples Por Yo Lo Meto App Sente Aquí De Crash Creo Que No Es De Dentro Aquí Configuro Meto Dependencias De App Sente Y Configuro App Sente Aquí Me Diga La Consola Esto Me Vale Para La Part Nativa Para La Parte De Web Hay Que Buscar Otras Soluciones Que Las Hay Como Es Elegir La Que Prefieres Y Ya Está Vale Vale A ver Si hemos Terminado Ya Hay Que Lidiar Con Con La Pescla De Tener La Web Y Tener La App Bueno Porque Una Pregunta Lo Típico Guardar Un Token Tú Lo Pondrías En La Parte Web O En Las Preferencias Del Móvil Hombre Y Sería Como Un Activo Local Storage Mira Me Gusta Este Ejemplo Vamos A Vamos A Aplicarlo Lo Primero Que Tengo Que Se Instalar Agregar Aquí Capacito De Android Déjame Agregar A la Capita De Android ¿Cómo He Llamado Esto No Me Acuerdo Mobile Llamo 2 Creo Gracias Pues aquí Agrego La Capita Vale Tendré Que agregar El plugin Primero La parte Buena Es que Los files Son bastante Buenos Te falta Tal Vale Una vez que te Falta Algo Te va Diciendo Lo que te Falta Si 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 De Agregue Lo que Es Tal Ahora Agrego La Plata Forma Tiene Sentido Vale Volvemos A O Proyecto Este Vale Vamos A Bueno Capacito Aquí tengo Una pregunta De De Marcos Que se me ha pasado Ah Pues He visto el enlace Y pensaba que era el que había dejado yo de Discord Y no Dice que leyendo la documentación de Capacito Deja el enlace ¿Cuál es la diferencia entre aplicaciones híbridas y aplicaciones web nativas? ¿Aplicaciones híbridas y web nativas? Buena pregunta Yo creo que no sé contestar esto Porque híbrido Y web nativas A ver Yo entiendo Web nativa Es que Se ejecuta En un navegador web Y híbrido Es Que emulas El sistema Por ejemplo Un sistema móvil Pero realmente Están navegando dentro de una web Eso es un híbrido O sea Que una aplicación web 100% Es que Abres un navegador Y te aparece la web Eso es lo que Yo entiendo La web nativa Sería una progressive web app También por ejemplo Eso es más Web Nativa Digamos Una progressive Que no una híbrida La híbrida al final Híbrida puede ser Que tengas el menú nativo Que tengas luego un web view Que levantes Diálogos nativos Que igual la página de contacto sea nativa Y que tengas ciertas cosas Que sean web views Pero vamos Te digo Lo que creo yo Que no estoy seguro De la diferencia Hola ¿Se me escucha? Sí, sí Te escucho Sí Hola, soy Marco No, es que estoy aquí a dos bandas Por eso no No entro directamente a preguntar Lo dejáis escrito Digo, bueno Si lo ven No, a ver Es que Me he metido a leer un poco la documentación Y la verdad es que No sé Me ha sorprendido un poco Porque dice que Claro Capacito es la La siguiente evolución A las aplicaciones híbridas Dice que crea aplicaciones web Nativas Entonces No sé Me ha confundido un poco Porque al final Claro Para mí esto es Aplicación híbrida Igual O sea Siempre que tengas al final Un web view Claro Aquí es un poco Como hay tantos términos similares Por ejemplo Sí Eso era un poco Por si Bueno Para aclararlo un poco No sé si O era otro concepto Que yo no Sabes No, no Lo que sí Lo que sí es cierto Que en plan Es una web nativa Si queremos una Porque Es HTML En plan Aquí no hay ninguna abstracción Cuando hablamos Por ejemplo De acesibilidad Por ejemplo A mí me Me consulta mucho Mira Tenemos que crear Una aplicación web iOS de Android Que usar Pues En este caso Si la web es importante Lo mejor es utilizarlo Desde mi punto de vista Capacito Con Ionic Bueno Ionic es secundario La verdad Pero por qué Porque tienes todo el potencial Accesibilidad Accesibilidad Si tienes componentes De accesibilidad Pero de cara Al móvil Tienes esto Que te va leyendo Las labes Que entras a un A un entry Y le puedes poner Un texto alternativo Texto alternativo De las imágenes Todo eso Todo eso Si lo puedes ir detallando Bueno Pero SEO Nada Es el contra De utilizar Flutter En una web Esto es mi opinión Mientras no se renderice En nativo O sea Con objetos nativos Es una híbrida O sea Si al final pone Una web view Por mucho que Yo creo que es más marketing Lo que dicen Que otra cosa Si se renderice En una web view Es híbrido No es nativo Nativo es Como por ejemplo Maui Que convierte A código Baja Y lo convierte A nativo Eso realmente Es nativo O hacerla en Kotlin Con Android O con Swift Son desarrollos nativos Todo lo de eso O sea Todo lo que sale de ahí Para mí son híbridos Sí Para mí también Pero si lo usaba Es que no Como no he leído El texto Si él expone Web nativo Esto sería La web es nativa La web es nativa La aplicación híbrida Y web nativa Claro La web es nativa Otra cosa Que la aplicación Sea híbrida Para mí La web es nativa Y la aplicación Híbrida Yo creo que Es una denominación De Marte Lo que dice Ismael Que la aplicación Web nativa Será que es una Página web Que han metido En una aplicación Bien con un webio O bien de la manera Que sea Y la híbrida Será Pues una Flutter Una web Pero igual Con más sustancia Sí A ver Mira ahí acabo de pegar Justo la definición Yo creo que Tal vez como dicen Por ahí Un poco más Bueno Marketing ¿No? O sea Para no llamarlo Aplicación híbrida Lo llaman ¿No? Sí Web nativa Porque tenga el nombre De nativo Yo creo que es marketing Es marketing Y todo lo que no sea Que se vaya a objetos nativos Que al final Se compilen objetos nativos Todo lo que no sea eso Son híbridas O Y ya está Al final son nativas Porque Te monta Un APK O te monta Una aplicación De IOS Un IPA Y eso es nativo Pero bueno Es nativo Que te levanta un webio Te levanta un canvas Y ya está Si quieres nativo Tienes que ser Xamarin Maui O nativo O React Native Claro Creo que engaña un poco Por el tema De que la aplicación Sí sí es nativa Pero luego Llevanta un webio Y ahí empieza Capacito Supongo que engaña Creo que es algo No solo usa Ionic Pero ya he visto Otras que hacen lo mismo Puede decir que el Contenedor es nativo Y ya está La aplicación es nativa Pero bueno Es marketing ¿Y el acceso a los SDK Es del 100% O es Simplemente a través De los plugins A diferentes No, no Tú tienes acceso a todo En plan Mira Este es el proyecto de Android Si yo quisiera Por ejemplo Instalar App Sente Pues Yo lo que hago aquí Es metelo En el gral Creo que era aquí Las dependencias Y Luego Inicializo Vamos a ver Creo que tengo En plan Habla Sí Entonces te puedes meter Cualquier paquete Y luego llamarlo De la parte web Lo único que tiene Tal es esto Tiene esta interfaz aquí Pero bueno Es una actividad Un poco custom Pero quitando esto No hay nada Y a la de IOS Es igual En plan La parte nativa Es muy limpia Esto me gusta Porque tú puedes Imagínate ahora Bastantes paquetes De terceros Que tengan ya Funcionalidades Hechas Y que Para alguno Paquetes que sea en serio Que te ahorren trabajo Por ejemplo El keychain Como tal Aquí Como oficial No está Pero está en la Que hay capacito plugin Y capacito Community Plugin Y luego hay los plugins Que están sueltos por ahí ¿No? Aquí por ejemplo Yo tengo de preferencias Y instalar Pues es muy simple Es un install Y sincronizalo Y luego el uso Fíjate Es más Vamos explicar un poco Esta parte ahora Que creo que Como ha despertado Un poco de interés En plan Si yo quisiera instalar Este plugin Sería tan simple Como es esto Bueno Ya sé que Para guardar un toque No vamos guardar Ni las preferencias Pero bueno Para no buscar el otro Que va a ser Basicamente lo mismo Lo hacemos en este Básicamente yo hago aquí Un theme style preference Luego tengo que hacer La sincronización Para que pille El tema Que meta En el pod En el grailer ¿No? Vamos a esperar Tendré que compilarlo O sea Está bien Hay plugins Que te bajas Para tema nativo ¿No? O sea Te coges los plugins Que necesitas Para lo que sea nativo Y te lo instalas ¿No? Sí Te lo instalas Es tan simple Como hacer esto Con esto Ya se te sale El plugin Luego hace un sync O espera Aquí me está Es un poco Como Xamarin Xamarin al final No lo escribes En nativo Porque O sea No lo escribes En Kotli No en Swift Pero lo puedes hacer En Cesar Pero hay muchas veces Que te tienes que ir A la parte nativa Y hay muchas veces Que te lo ahorras Porque hay un nave Que te lo soluciona Pero así A nivel de diseño Vosotros lo meteríais En preferencias O lo que hacen En la web Que es Que es en el propio navegador No, no A ver Yo aquí Lo que yo hago En proyectos reales Para mobile Keychain Un token Es algo importante No puede estar En preferencias Pero claro Si tengo que hacer lo mismo En la web Pues no me queda otra Que metelo En sesión O local Sesión O algún sitio así Yo lo que hago Es guardarlo En dos sitios distintos Porque En plan Aquí Puedes Puedes meter condiciones Para saber Si estás en Android iOS O web Precisamente para esto Podrías decir Si estoy en Android Pues lo voy a guardar En el O en iOS Lo voy a guardar En el almacenamiento local Seguro Si estoy en web Pues no Se pone al cielo Mira Este plugin Como es bastante simple Vamos a mirarlo Como funciona Aquí Creo que es lo suyo Entrando en esta carpeta CRC Pues tenemos La definición del plugin Que básicamente Son los métodos Que se puede Que se usa No Get option Que es Esos son los métodos Que están Están disponibles Vale, bueno Los métodos Bueno Preferencias de plugin Vale, bueno Y luego aquí Tenemos la Bueno Configurando las preferencias Y tenemos Una implementación web En este caso Este plugin Como tal Tiene implementación web En plan Si tú Si yo utilizo Este plugin Seguramente No existe Este plugin De forma Nativa Porque no existe Para a Keychain Porque no hay Keychain En web Por eso No lo he Implementado Pero si hay LocalStorage En web Así que este plugin Por ejemplo Está Enfocado a los tres Ni siquiera Necesita el IF Básicamente Utilizarlo Pero claro Yo no guardaría Si quieres Otra implementación Haces Otra clase Que implemente La funcionalidad Para Android Y listo Sí En plan En este caso Yo lo que haría A lo mejor Este plugin Lo tengo instalado Y bueno Hasta O guardaría Directamente O utilizar Este plugin Solamente Para web Y luego Para Para iOS Utilizaría El otro Para guardarlo En el Keychain Y ya estaría Vamos a mirar Lo que es la implementación Que creo que es interesante Pero está el de Security Storage Aquí el plugin El de seguridad O no Este Este no es Vamos a buscarlo aquí Vamos a buscarlo Plugin Capacito Bueno Keychain Mira hay uno Ahí estoy Y no hay Instalarlo es tan simple Como esto Yo me voy aquí A ver que está bien Pero a ver Esto Esto debería Debería venir Por parte del Vendor De la gente De Capacito Porque es un tema De seguridad Importantísimo No de un No bajarte Un paquete De un Alguien que lo ha desarrollado ¿No? Sí Sí Bueno Esta gente Creo que Lo que haces Ponerte la web En una aplicación No se Responsabilizan De más Viva Sí Sí Ellos ganan Pasta con servicios Esto es gratuito De cierta forma Sabes No tienes que pagar Licencia No tienes que pagar Nada Pero bueno A ver Código es de otra persona Pero tú vas aquí Y ve como El teo lo implemental Si vamos Nosotros aquí Espera que Esto tiene más Movida Aquí Está un poco Ahí Los plugins Aquí Aquí puedes ver la implementación Del plugin Implantados los métodos Que hemos visto fuera Bueno Este es otro plugin Pero supongo que aquí Va a tener un get Va a tener Key El remove Y si tú quieres crear En los proyectos Que yo estoy Solemos Tener que crear Muchísimos plugins Yo que sé Para hacer Las oficinas Con la tarjeta ¿No? Por ejemplo Y no hay ningún problema Buena pregunta Igual te estamos Fastidiando La charla Que no No Esto es mejor Que la charla Que yo tampoco Había preparado nada Así que Me alegro Que sea Dinámica Tu opinión personal Si tienes que hacer Una aplicación Para Android Y Para iOS ¿La harías Con esto? ¿O si no tiene Parte web No te meterías En este verenginal? A ver Depende Si no tiene Parte web Claro Si no tiene La parte web Pierde bastante Pero sigue siendo Un producto En plan Si no tiene Parte web Pues no tiene Mucho sentido Crear componentes De React Para que pueda Ser utilizado Y tal ¿Sabes? Solo si yo tuviera Una aplicación Con componentes De Angular React Que pudiera Utilizarlo En esta aplicación Lo haría O Mi presupuesto Fuera Relativamente Bajo Vale En plan Si yo Puedo Optarlo Pues Bueno Optaría Seguramente No Tengas ni idea De San Marín Fluter Y nativo Y no Quieras Aprender Claro Porque En plan Si tú Tienes que Desarrollar Componentes Si tienes Que Desarrollar Tus propios SDKs Vas a necesitar Conocimiento De Android Y iOS Pues si tú Ya necesitas Un tío De Android Y iOS Pues ya Haces la Aplicación Nativa Y punto Yo creo Que Es fantástico Para Por ejemplo Si tienes Una empresa Pequeña O una empresa Que tus Desarrolladores Son expertos En React O Angular Y Dices Oye Quiero ampliar La cartera De servicio Y empezar A hacer Cosas Móvil Oye Pues empiezo Por aquí A cosas Pequeñas Y tienes Ya el equipo Que sabe De Angular O React Y después Pues ya puedes Hacer pequeños Proyectos Para clientes Con el equipo Que tienes Que sabe De Angular Y React O sea Que Todo al final Son herramientas Si Todo tiene Su mercado Al final Es lo que tú dices Si tienes Tres desarrolladores Y son los Tres webs Y tienes Que hacer una app Pues te merece La pena Meterte aquí Si Y a nivel Visual El rendimiento Es bueno No es malo En plan Yo estoy aquí Por Como se llaman De cierta forma Abajado un poquito Por decir Algo Pues tuve que cambiarlo Y De cierta forma Como estoy en el departamento Pues de cierta forma Es lo más próximo Es lo más natural Porque aquí Con esto Todo el equipo De frontem Puede ser el 90% Del trabajo Hay un 10% Que no puede Que es la parte nativa Pero bueno No pasa nada Ya Ya Bueno Ya nos encargamos De buscar Alguien que haga Este 10% Que Que el equipo Frontem No es capaz de hacer Que tampoco Tiene sentido Que se meta Porque si un tío Usa Angular Tal No es No es nada Natural Que Que haga Que haga Android y iOS Nativo Si Es mi punto de vista Por lo menos Bueno Así que Tanto la implementación De 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 IOS Y de Android Es muy parecido Aquí básicamente Lo que Lo único Un poquito raro Es el tema Del retorno Que tiene una función Que es Cal Para retornarlo Y luego otro Para indicar Los fallos Y si vamos A la parte De Android Pues vamos Vamos a poder ver Que es bastante Natural También Es algo Relativamente Este Y permite Java No Kotlin Mira que maravilla No No Puedes Puedes usar Los dos Puedes usar Java O Kotlin Es un proyecto De Android Ahí Si quieres Utilizar Kotlin No hay Ninguna Limitación A ver Teniendo en cuenta Muchos productos Que meten Muchas capas Por ejemplo Si yo tengo que crear Un plugin Criarlo aquí Es bastante Simple Defino las interfaces Lo llamo Y tal Una vez Que pido Los truquitos De como funciona La llamada Para abajo Para arriba Que estés Escuchando Pues Son los Las tres Cositas De capacitos Especiales Si tú Ya sabes Solucionar Esos tres Problemas De más partes Parte nativa O parte De front Vale Vale Voy a seguir No sé cómo Moves de tiempo Son las ocho Y cuarto Vale En breve Os tendré que abandonar Pero bueno Tú sigue Antes de irme Lanzaré la pregunta Esa que me he dejado Para el final Bueno Yo creo que La otra Bueno Vale Vamos comentar Esta parte De aquí Si yo quisiera Hacer la aplicación Con micro Frontend No sé si Sabéis Lo que es Basicamente Dejame ponerlo Aquí Si yo quisiera Hacer una aplicación Micro Frontend Con lo que hemos Hablado ahora mismo Sería posible Una aplicación Micro Frontend De cierta forma Sería Que todos los Componentes Bueno Es lo mismo Que los microservicios Pero está relacionado Con los componentes Y con Y con las pantallas Que de cierta forma Se podría ser Que se cargara De forma dinámica Desde un servidor De forma que No haría falta De despliegue No otro tema Logo son las políticas De cada plataforma Pero sería factible Y para crear Un plugin Bueno Creo que con este tema Vamos Se queremos criar Un plugin Desde zero Este es el comando Lo que se me deja copiar Ahora Bueno Son dos palabras Voy a Bueno Creo que no hay arrancado La aplicación No vamos arrancar La aplicación Creo que no No le hemos hecho Arrancamos la aplicación Luego criamos Un plugin Y luego las dudas Y Cerramos Voy a poner aquí El plugin Ayos Voy a parar este Si me ayudó No sé si será este O si será otro Como tengo varios Será este de aquí Que está cargando Vale Aquí tenemos Nuestra lista Bueno Es pequeñita Así que no da Si nos fijamos El visual Es bastante de Ayos El texto Centralizado Si El indicador De actividad También es De Ayos Totalmente Nosotros Mirando esta aplicación Diría que es HTML No Yo veo Eso así Parece Nativo Vale Pues esta es la parte Que comente Que esto te da Ionic Que es el Bootstrap Como tal Y De esta forma Tiene bastante Componentes Y si miramos El proyecto En si Vamos a hablar Un poquito Sobre los estilos Y tal Podemos ver Por ejemplo A ver Tiene un montón De temas Variables Y tal Todo esto Tu puedes Criar Las paletas De colores Tiene una herramienta Que te cambia Solo Está bastante bien Ya está pensado Por el modo Escuro Ah bueno Aquí es CSS Pero bueno Podrías cambiarlo Por site Sin ningún problema Haciendo así Y Instalando el plugin Ya funcionaría También Vale Pues vamos a mirar El tema Ahora del plugin Alguna duda Está aquí No hay nada En el chat Vale Mira Si yo quisiera Criar un plugin Basicamente Lo que tengo que hacer Es Meto este comando En PMint Capacito plugin Y me va a hacer Un montón De preguntas A ver Como voy a llamarlo Por ejemplo Capacito No sé Falar Es la buena Vale Un nombre más simple El director Del plugin Mi plugin Como se va a llamar Con punto Me pregunta El nombre De la clase El repositorio Tendría que poner aquí Un git Ta 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 A ver si me deja saltar No Vale No me deja Así que tengo que ponerlo Vale Maestro 5 opcional La licencia aquí Va a ser plugin Nada Ahí me empiezo a instalar los paquetes Y nada Luego Voy a tener El mismo Básicamente La misma estructura Que hemos visto En los otros plugins Vamos para que termine Mientras tanto Voy a abrirlo Para que se pueda ver Tan 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 Y al crearlo Te lo crea para Android iOS Y web Sí Te crea la estructura Vale A él te crea los tres O tú Si Si De cierta forma Si Puedes usar solo Android iOS Sí De cierta forma En web De cierta forma Es javascript Como es javascript Vale Tú ya lo implementas directamente Aquí en la implementación ¿Ves? Implementar O la plugin Ya ven en iOS Por ejemplo Que te crea Si te ha echado ya Ahí este va a generar Los ficheros Vale Vale Ahí aquí nada Cambiar estos métodos Por los que tenemos Aquí tiene un hecho Por ejemplo ¿No? Vamos a buscarlo Esto tiene que estar en un sitio Esto tiene que estar aquí En la definición La definición estará Sí Y aquí está ¿Ves? Pues aquí básicamente Todo lo que queremos Llamar De la parte nativa Lo ponemos aquí Tum, 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 tum Definimos nuestras interfases De datos Con la información Que tiene que pasar ¿No? Si no son datos simples Vamos Nuestros modelos ¿Y hay alguna extensión Que te facilite la vida? En plan Una extensión Que le digas ahí Añademe el método Alep Que recibe Dos streams Uno que es título Y otro que es mensaje Y que te ponga Ese método Y esa interfaz En todos sitios Que corresponda En el definición En el web En iOS En Android No, no Yo que sepa No Tienes que hacerlo De baja manual Pero ya habrá Un plugin De alerta ¿No? Ya habrá Un componente De alerta Sí Lo digo Para que te facilite La vida A la hora De desarrollar Un plugin Que digas Mira Méteme este método Y que te lo meta En todos los sitios Donde te has de estar Luego tú ya lo implementas No Tienes que hacerlo manual Pero bueno Es abogido Pero no es mucho Mira Aquí tenemos El de alerta Por ejemplo Mira Si nos fijamos No hay nada De otro mundo Pues sí Tú tienes ahí El alerta Esta vez La definición Y luego La implementación En cada plataforma Sí En plan Útil Sí Así que bueno No está No está nada mal Tener en cuenta Que todo esto Es un webview Que tenemos De cierta forma Un poco de asquete ¿No? Webview No quiero Y bueno Cuando todo te metes No está mal En plan Puedes engañar al usuario Y hacerlo En poco tiempo Que son dos cosas importantes Bueno Engañar al usuario No es importante Pero bueno En este caso Es necesario No digas Engañar al usuario Es conseguir Un concepto nativo ¿Cómo podemos llamarlo? Decorar El web Conseguir un aspecto nativo Un diseño más amigable Sí Y bueno También También Certe que Ha cambiado Mucho Los teléfonos Antes Eram Processadores Super lentos Los navegadores Eram super lentos A fecha de hoy Qualquer teléfono Muy normalito Pues O web Funcionaría ¿No? Entre esto Y que Esto utiliza React Angular Que también A nivel de rendimiento Está guay También Que no Tendrx Está Refrescando Pantallas El comportamiento Es muy decente Lo que pasa En mi opinión La experiencia O sea Cómo se usa Una aplicación En móvil Es muy distinta De la web Por ejemplo Tienes un listado Pero lo normal Es hacer un swipe A la derecha A la izquierda Eso es lo que Los usuarios de móviles Están acostumbrados Entonces Claro En la web No se usan los swipes Entonces Yo lo veo Súper complicado Que con un mismo código Tenga los tres Eso es mi opinión A ver Tienes CSS Que es muy potente En el primer caso Tú ocultas Haces un acueristrín Que lo ocultas Pintas tus componentes Y ala Sí Pero al final Es complejo En Flutter También es complejo Que también te da web Y ya sin llegar a web En escritorio Que también te lo da malware Y hacer una aplicación Que sea para móvil Y escritorio Y que comparta El tiempo aquí En el código Es muy complejo Muy complejo Eso es muy Tienes un ratón Tienes un botón derecho Claro Pero el tema De los responses Está bien resuelto El tema de los responses Está bien resuelto Yo creo que Sí El responsive Sí Pero que al final Son acciones Por ejemplo Un tooltip Que se activa Al hacer un hover Por encima de un elemento Pues eso En escritorio mola Porque tú tienes ratón Pero en móvil Un tooltip No pinta nada No pinta nada Un botón derecho Pues sí El móvil puede mantener pulsar el dedo Por eso cada vez se usa menos Es lo que ha dicho Ismael Que es más desplazar Sí Bueno Es complicado Se reaprovechan muchos códigos Eso está claro Pero El 100% es difícil Hay otra pregunta por aquí Desmulto Sí Bueno Yo quería comentar un poco Porque cuál es la tendencia ahora Porque Hablando de control nativo Y demás Cuál es la tendencia En el look and feel De las aplicaciones Pues parece que cada vez más Es separarse de De esa apariencia nativa ¿No? Y Y sea aplicaciones como más agnósticas ¿No? A la plataforma O No sé O es mi impresión La experiencia personal Sí Sí es eso Cada vez veo más clientes Que aunque insisten En que quieren la aplicación nativa También te insisten En que sea exactamente Igual en Android Y tiene ellos Yo ahí no puedo opinar mucho Pero De hecho Te pasamos diseños No sé si Si te pasamos diseños Son Son diseños Lo que tú dices Agnósticos A la plataforma Claro Y ahí entonces En ese caso ¿Cuál sería La mejor opción? O sea Es decir Hombre Yo creo que No sé si con Maui Tenía esta A ver Esos diseños Los puedes conseguir En nativo Puedes conseguir Que se vea Prácticamente igual De dos aplicaciones Pero si el cliente No te pide nativo Pues puedes hacer Un webview Puedes usar Real Native Puedes usar Flutter Puedes usar Maui Si no Mi pregunta es Claro Si la tendencia Es esa Mejor con Flutter Es más sencillo Porque ahí ya Tienes control Pintado Listo No sé si con Maui También hay la opción De decir Oye No quiero El look En film nativo Si no quiero Un estilo concreto Que sea igual En las dos plataformas Bueno Siempre parece que Quiere algo Custo Si Te puedes hacer Algo custom Y le puedes decir También a la plataforma Que no se ve exactamente Igual Lo que pasa es que en Maui Como te renderiza Un control nativo Al final Algo lo tienes que tocar Por ejemplo Un entry El entry de Android Es distinto al entry De iOS Y los puedes dejar igual Pero Tienes que tocar En ese caso Que has dicho Jorge De que el cliente Te pide exactamente Lo mismo en iOS Yo creo que ahí Es ideal O Flutter O los de web Las híbridas de web Porque te renderiza Exactamente lo mismo Para las dos plataformas En la experiencia Es lo mismo Yo ahí Descartaría Nativo O Maui Yo me iría Con Flutter Y con web Con los híbridos Estos Que he enseñado Flutter ahí Va bastante bien Al final No es un webbio Es un canvas Pero la verdad Que renderiza Muy muy bien Pero bueno Usted puede ir a web También O usted puede ir A nativo De ahí Depende de lo que Te diga el cliente Sí De ahí era un poco Mi pregunta Digo que en Maui O bueno Antes En Xamarin O sea No había una opción No había ninguna opción Para definir Oye Yo quiero definir El mismo estilo Tanto en una plataforma Como en otra No Ahí siempre pasaba En plan Si tú queréis Que sea igual El que sea diciendo Te toca Picarlo básicamente Crear un custo Sí Lo tienes que hacer tú A ver Yo en ese caso Me compraría Una de esas librerías Como Syncfusion O alguna más Que te hacen Los controles Para los Iguales para todo ¿Sabes? Y tienes pues Desde inputs Forms Y todo Y entonces Sí Pero ahorras Muchísimo trabajo Si los compras A esta gente ¿Sabes? Entonces te hacen Como el look Igual No, ya, ya Te hacen El look idéntico Para Android Y iOS Sí Pero el tema Es que igual Tienes un cliente Que te pasa Los diseños Y Tienes cosas Que tienes que hacer Yo te lo digo Por experiencia Que al final Te tienes que hacer El control Porque no está En una librería De controles Porque no está En nativo Te lo tienes que hacer Incluso llegando A esquía De control De venga Voy aquí A pintar rayas Porque no No hay nada Que se le parezca Y en ese caso Entonces Por ejemplo ¿Qué tan fácil Es hacerlo en flúter O en maui? O sea Si tienes que Curra tú el control Desde Todo el diseño Depende del conocimiento Que tengas Pero Tanto en flúter Como en maui Que es Un poco Lo que más He tocado yo Hacértelo en esquía Es muy similar Porque Es esquía Uno Usa Dart Que es el lenguaje De flúter Y otro Cesar Pero Al final Tienes un canvas Tienes elementos De esquía Y vas pintando Lo bueno El flúter Es que tienes Muchos controles Basados en esquía Ya O sea Pero en maui También usarías esquía Para hacerte ese control Puedes usar esquía O puedes Pintar rayas También en nativo Porque tienes por qué ir De esquía O puedes usar controles Y adaptarlos un poco Por ejemplo Un entry Le puedes decir Que tenga Los bordes redondeados Sin necesidad De irte a esquía O de Pintar rayas Eso lo puedes hacer Un botón Lo puedes dejar Igual También Un botón Que tenga los bordes Redondeados Que tenga una sombrita Todo eso Lo puedes hacer Sin necesidad De ponerte a pintar rayas La magia de flúter Que ya te haces Que estás todo solo ¿No? La magia de flúter Es que Tú le puedes decir Que se vean Todas las plataformas Igual Y lo tienes Y no te complicas La cabeza Pero claro Tienes que saber dar Tienes que saber flúter Igual O no te interesa aprender O quieres que rendericen a ti No quieres que renderice a esquía Dices Es que Quiero que rendericen a ti Por los motivos que se hacen Pues no necesitamos La charla esta de flate Sí, sí, sí Ahí La pregunta Que estaba bien en chat Que al final no la he hecho Aplicaciones web HTML Más CSS Más Javascript Que fueron compiladas Córdoba Y subidas a Google Play Y a Pestor ¿Cómo compilarlas ahora Con Capacitor? ¿Se puede? Objetivo Volver a subir esas revisiones A Google Play Y a Pestor Sí, en principio Sí En plan Sí, sí que se puede Ahora la transformación Ahora Transformar todo este código Hay que dar una vuelta ¿No? Porque no sé Si es más simple Es crear el proyecto De Capacitor Y luego coger El código Y metelo dentro Ahí tendría que dar una vuelta Pero sí Se puede seguro El trabajo que tiene por detrás Pues habría que analizarlo Ten en cuenta Que los plugins Que Capacitor Es compatible con Córdoba Esto no lo hemos visto Pero si yo busco Un plugin de Córdoba Me lo puedo instalarlo aquí Y me funciona Lo único que Cuando voy a La parte de Android Creo que se destaca bastante Se ve de otra forma No dentro de capacidad Pero sin que Sin que se puede utilizarlo Así que no creo que sea demasiado complejo No sé si hay más preguntas Yo te lanzo la mía Has dicho antes que Que los micro Front Sí No se llevan muy bien Con O que puede que no se lleven muy bien Con las revisiones de las tiendas Pero una aplicación normal Por ejemplo La del Tetris Que has enseñado Eso lo subes a una tienda Más y más A la Pestor Que son más Pejilleros ¿Te la aceptarían sin problemas? Sí, sí No hay ningún motivo Para que se echase la aplicación En plan Uno de los motivos Que yo cuando hablaba Del micro Front Tienes el punto 2.5.2 De Apple Que comenta Que Que basicamente Si tú crees En una funcionalidad nueva Pues tiene que ser revisada Y tal Que no puedes soltar No puedes tener Cambiado el código Basicamente Este es el punto Un poco crítico Porque si hacemos Micro Frontend Pues cada vez que subimos Actualizamos Micro Frontend De cierta forma El despliegue sería Simultáneo ¿No? Pero si paramos Para pensar Hay herramientas Como Code Push Si no me equivoco De Microsoft Que Que hace esto Que basicamente Lo que hace es Pila el binario Y tú subes Y tú subes La app Y cada vez que tú subes La versión nueva Pues El usuario abre La aplicación Y no quieres Descargálo Y así Le cambias Y en principio Y en principio Esta en tienda También He visto Algún que otro Caso Que tuvieron Problemas Pero de forma General No hay Problemas Con estos Tipos de Aplicaciones Así que Bueno Entiendo que Aplias un poco De vista Grossa En ese sentido Entiendo que Es más Por En plan Yo subo Una aplicación De De un juego Y luego me cambio Y pongo una tienda O algo Ilegal Que Con este enfoque Es bastante Viable Y Solo Se enteraría Con una denuncia Posterior Entiendo que Esta regla Va por ahí Ok Bueno No sé Si hay Alguna Pregunta Más En el chat No hay Nada más Bueno Si Nadie Dice Nada más No Una Pregunta A ver Me ha gustado Me ha gustado Y sobre todo Me ha gustado El tema De que se adapte Que diga Oye Estoy en Android Te voy a renderizar Con Android O estoy en iOS Te voy a renderizar Eso me gusta mucho Me gusta que sea web Y tal Entonces ¿Cuáles son los Dropbacks O los Los contras? Los contras Si tienes que Utilizar Si tienes que Si no hay Un plugin Para tal Los clientes Son especiales Los clientes Tienen sus propios SDKs Sus propias Histórias No es un Contra como tal Pero es muy Probable Que te toque Tocar Criar un plugin Próprio Para Cuando entres En un proyecto Este es un Pero como tal Desde mi punto de vista Porque si estamos Hablando De equipo De front Luego Fale Mira Corra este SDK Y sacame un plugin ¿Cómo? ¿Dónde? Se asusta Que es algo normal Este para mi Es uno de los Pero grandes Y bueno Luego la experiencia Y tal No tengo nada No tengo Ningún otro Pero Yo creo que Si hablamos De aplicaciones Que se puede decir Un poquísimo Tiempo Y tal Va bastante bien No veo Más perros Porque tienes Mucha libertad Porque el código Es nativo Ahí puedes hacer Todo lo que tú quieras La parte web Puedes hacer Todo lo que tú quieras En plan No hay demasiados Perros Como tal El mayor Pero es Un web view A mí A ver Tú por eso Yo es casi La primera Ya había escuchado De Ionic Y todo esto Había escuchado Pero no Entonces A ver Entiendo que El package Pesa mucho más Que uno nativo Eso sería también Un content Para nada Porque en plan Vale a ver Cuando yo me instalo Los paquetes A lo mejor Tengo dos figas Ahí de dependencias Pero cuando yo compilo La aplicación Si hablamos solamente De Javascript Ocupa nada Vamos a mirarlo Por ejemplo La Del Tetris Creo que es El mejor enfoque De entender Cuanto pesa Una aplicación El paquete Que se instala En IOS O en Android Cuanto pesa Bueno Yo te puedo decir Los estáticos A nivel de capacito Bueno No sé dónde Tengo aquí puesto Como he creado tantas A ver si era esta No tienes ningún Aplicado Ningún IPA Por ahí Vale a ver Si 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 Esta Si no me equivoco Esta es la aplicación De Uy ahora no tengo mis dudas Será que esta es la No 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 Pero estamos Hablando de aplicaciones Con los pluges Normales 11 megas No 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 es un problema De que a mejor Son 200 megas No Para nada Para nada Porque El código frontend De cierta forma Va compilado Solo te copia Lo que hace falta Y luego Donde puedes Aumentar el peso De la aplicación Que es Muchas De las que yo tengo Es en el SDK Por ejemplo Yo estoy utilizando SDK Que me pasaron Que ocupa Descomprimido Casi 200 megas Pero Es culpa Del SDK Como tal No es culpa De la De la aplicación Y después Lo típico De Del Del propio Framework De la mantelibilidad En el largo plazo Que es algo Muy importante De Por ejemplo Google Pues al final Parece que se aburre Y deja de Soportar una tecnología Y pone una nueva Eso como lo ves En este caso Como O también lo hace Microsoft Que no es Si No a ver Ten en cuenta Que aquí Que la Que la tecnología Es HTML HTML Es parte Frontend Como tal Lo que es De Frontend Como tal Yo veo Risco 0 Porque La web Bueno Hay web Assemble Digital Pero también va a ser Compatible con Con los navegadores Así que tampoco Me preocupa La parte Frontend No me preocupa Luego está La comunicación De Capacito Capacito Lo que es La empresa Ionic Hace Un mes O dos meses La compró All System Dijo que no iba Tocalo Y bueno Y como el producto Ya pensó En el peor De los casos Que pueden Pasar Es que alguien Empece una versión Nueva De Capacito A partir De la Pública Pero tampoco Veo el riesgo Como tal Uno de los problemas Que yo he tenido Es Yo tenía Capacito Tenía Android Zero Capera Creo que era La 29 Y tuve que Atualizarlo Y para Atualizar Pues tuve que Volver a instalar Todas las dependencias De Capacito Y luego Atualizarlo Android Y iOS Pero bueno Inativo Solo le dar problemas Cuando tu cambies De una app Para otra Y el salto De la app Creo que 33 De Android Pues ha sido Un poquito duro Por el tema De los permisos Pero también es cierto Que Android Aplicó demasiados Cambios Para el tema De privacidad En este punto Pero que tanto Esto no hemos tenido Problemas Y yo considero Problemas Normales Porque me Pasaré lo mismo Con la aplicación Activa Sí, sí Ok No sé si hay Alguna pregunta más Rechaz Seguimos sin Nada más O si no Pues Yo sí Te quiero dar Las gracias Igual que Te lo han dado Los demás Por esta charla La verdad es que Era un mundo Desconocido Para mí Y Nos hace unas Pinceladas Para animarnos A meternos aquí Tocar algo Y saber cómo funciona Y nada Recordar que Que con esta charla Se inaugura El nuevo canal Que tenemos Mobile Development Que tenemos Discord Dejad el enlace Por ahí Por el chat Animados Y uniros Ahí a la comunidad De Discord Que hablaremos Un poco de todo Hablaremos De estas tecnologías Hablaremos De Xamarin De MAUI De Flutter De React Native De Nativo De todo Si queréis Dar una charla Escribirnos Si queréis Si queréis Que se dé Una charla De alguna Temática En concreto Pues también Escribirnos Y haremos Lo posible Si David Pongo el Discord Otra vez A ver Tengo por aquí El link Ahí lo vuelvo A pegar En el chat Y por mi parte Nada más Yo creo que Podemos cortar Aquí la grabación Ahí vamos Muchas gracias